Bienvenidos a este subcanal Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les traemos un video diferente sobre cultura popular relacionada a la paleontología. En esta ocasión analizaremos desde un enfoque paleontológico a las especies que aparecen en la cinta la era de hielo. Así que no te lo pierdas que esto se pondrá muy interesante. Antes de empezar debemos aclarar algo, nos encanta esta película y este video no es para nada un intento de tirarle odio. Nuestro objetivo es educar aprovechando que existe un producto comercial como lo es esta cinta. Así que sin más, a darle que se nos derrite. Empecemos por lo más importante, qué y cuándo. Esta cinta se llama la era de hielo en Latinoamérica y la edad de hielo en España y es llamada así por la serie de eventos glaciales o glaciaciones que tomaron lugar en los últimos miles de años, principalmente en el hemisferio norte y que son conocidos en su conjunto como la era de hielo, a pesar de haberse sucedido con lapsos interglaciales largos como en el que estamos viviendo actualmente y no de forma continua. Estos eventos glaciales ocurrieron entre hace unos 120.000 y 11.700 años antes del presente, durante la parte final de una época geológica conocida formalmente como pleistoceno, que pasó a ser llamada de manera coloquial como la era de hielo, a pesar de ser una época y no una era. Cabe también destacar que esta era de hielo no fue ni por asomo la única que haya experimentado nuestro planeta, ni la más cruda ni la más larga, pero eso es tema para otro video. Si miramos la película, gracias a la fauna nos podemos hacer una idea de dónde sucede la trama. Al parecer esta toma lugar en América del Norte, en alguna región entre Montana, Alberta y la Colombia Británica, entre los gigantescos bloques de hielo Laurentino y Cordillerano. Esto lo sabemos por la trama del cierre del paso entre estas masas de hielo, lo cual nos ayuda a reducir la temporalidad de la cinta, pues el paso entre estos bloques de hielo se abrió aproximadamente 14.000 años antes del presente. Y de hecho, esta temporalidad se apoya también por la presencia de humanos de la cultura Clovis en la película, que son los papás y los parientes del bebé protagonista de la cinta. Y antes se creía que los Clovis fueron los primeros habitantes del continente, aunque hoy sabemos que esto no es cierto. Los Clovis aparecen en el registro arqueológico 11.500 años antes del presente, al final del último evento glacial, el Wisconsin. O sea, que los animales de la cinta estaban viviendo sus horas contadas en el planeta, pues pronto comenzarían a extinguirse por el cambio climático y la presión de los humanos. Lo siento, Sid, bodó que hubiera vendido tu alma por un elote, si hubieran existido durante ese tiempo. Ahora sí, iniciemos este listado en el orden de aparición que tuvieron los animales de la era de hielo. Scrat. Este pequeño, que aparece en todas las secuelas y cortos de la franquicia, es una suerte de ardilla con dientes de sable. Hoy en día se dice que este personaje está inspirado en un cronopio dentiacutus, que era una especie de mamífero de la superfamilia driolestoidea, que vivió durante el Cretácico, en lo que hoy es Argentina, pero en realidad no es de esta especie. Cronopio fue descrito en 2011 y dado que la película salió en 2002, nueve años antes, y su idea data de 1997, es imposible que Scrat fuera un cronopio. Aquí lo que tenemos es un caso muy curioso donde el cine ha predicho a la realidad, o algo por el estilo. Scrat está basado realmente en el arquetipo de una ardilla cualquiera mezclado con rata, y de hecho de allí toma su nombre, de Squirrel y Rat. Scrat. Pero, ¿por qué tiene dientes de sable si ningún roedor tiene tal cosa? Eso es porque se tiene la idea popular de que todo en la era de hielo tenía dientes de sable, cuando en realidad no es el caso. Y por cierto, a Scrat le faltan los característicos incisivos en forma de cincel que todo roedor posee. Y esto probablemente se deba a que los incisivos de roedor más los dientes de sable ya se verían mal en el diseño del personaje. En conclusión, Scrat no es una especie que exista realmente. Y aquí técnicamente aparece la escena de la migración, pero primero veamos al cast principal de protagonistas. Manny. Este personaje es quizá uno de los más fácilmente reconocibles, pues se trata de un mamut lanudo, de la especie Mammutus primigenius. Sin embargo, lo que el gran público desconoce es que solo esta especie era lanuda, pues se suele pensar que todo mamut era peludo y no. El resto de especies de estos proboscidios eran más semejantes a los elefantes asiáticos, ya que presentaban poco pelo en el cuerpo. Y si confundes a Manny con un mastodonte, te dejaré por aquí una tarjeta a un video que hicimos donde explicamos la diferencia entre estos dos proboscidios. Sid. Quizá el personaje más simpático de la cinta, Sidney, alias Sid, es un perezoso, como lo deja claro en repetidas ocasiones, así como el resto de los personajes, que se refieren a él de esta manera. Sin embargo, Sid no era un perezoso como los modernos, sino que pertenecía a los grandes, que eran 100% terrestres. Y de todas las especies de perezoso terrestre que existen, Sid era ni más ni menos que… ninguna. Y es que, en los detrás de escenas de la película, se explica que mezclaron características de los perezosos modernos de tres dedos, del género Bradipus, con perezosos terrestres extintos. Y es que Sid tiene muchas licencias creativas. Por ejemplo, la forma de su cabeza no concuerda con ningún perezoso, vivo o extinto. Y de ese par de incisivos, mejor ni hablamos, porque los perezosos no poseen incisivos. Pero puede ser que, en vez de incisivos, esos dientes sean una versión muy caricaturizada de los caniniformes de los perezosos, que en algunos casos llegaban a ser muy grandes y afilados, pero que en megalonics jeffersoni eran bastante romos y estaban situados muy juntos, frente al hocico, lo cual puede dar la falsa impresión de que se trata de incisivos. Sin embargo, en forma corporal, un megalonics es muy grande y robusto. La forma del cuerpo de Sid se parece más a la del perezoso Notroteriops chastensis, que era más esbelto y poseía un cuello más largo. En la cinta aparecen otros miembros de la especie de Sid, un par de hembras llamadas Jennifer y Rachel, que no volverán a aparecer en la saga. En conclusión, Sid es una mezcla de un Bradipus, un megalonics y un Notroteriops. Diego. Este carismático félido es, como Manny, uno de los fáciles. Se trata de un dientes de sable, de la especie Smilodon fatalis. Sin embargo, en la película es referido constantemente como un tigre, en referencia al nombre común tigre dientes de sable, que puede confundir, pues los dientes de sable, como Smilodon, no eran tigres, ni siquiera estaban cercanamente emparentados con estos félidos asiáticos. Es como decirle león a un gato doméstico. Vaya, son félidos, pero no pertenecen al mismo grupo. El responsable de este nombre común que tanta confusión ha generado, fue ni más ni menos que el mismísimo alber... el mismísimo paleontólogo que describió a Smilodon fatalis, Joseph Leidy, quien, en 1889, usara por primera vez el nombre común de tigre dientes de sable. En referencia a que creía que eran de tamaño similar, cosa que no es cierta, ya que los tigres son mucho más grandes que los dientes de sable. Desgraciadamente, el nombre perdura hasta nuestros días, junto a la confusión que éste acarrea. En la cinta aparecen otros miembros de la especie de Diego, los villanos de la película, y aunque en medios no oficiales se dice que el Smilodon robusto, llamado Lenny, es un homoterium, un dientes de cimitarra, en realidad solo es un dientes de sable con un diseño de personaje distinto del resto. En conclusión, Diego y su antigua manada son de la especie Smilodon fatalis. Y ahora sí, volvamos a la primera escena de la película. En ella, los primeros en hablar son un par de Camellitapires con trompas. Estos personajes sin nombre son ni más ni menos que miembros de la especie Macrauchenia patacónica, un miembro del extinto orden Lytopterna, que pertenecía al grupo de los Meridiongulata, un grupo de mamíferos exclusivo de Sudamérica que se desarrolló de forma independiente en aquel subcontinente, cuando éste estaba separado de América del Norte por casi todo el cenozoico. Y como acabo de mencionar, Macrauchenia no vivió en América del Norte, aunque existen algunos reportes sospechosos de esta especie en México. A Macrauchenia se la conoce de Sudamérica, y no vivió solo durante el Pleistoceno tardío, sino que su rango temporal se extiende hasta el Pleistoceno temprano, hace 1.200.000 años. En la era de hielo, estos personajes son retratados con trompas, que es la forma habitual de representar a esta especie. Sin embargo, no está claro si realmente poseían dicha estructura. La idea surgió en la ciencia porque las narinas de Macrauchenia están situadas en lo alto de su cabeza, en vez de en el frente del hocico, lo que hace pensar que tenía una estructura nasal única. Y lo mejor que pudieron hacer los paleontólogos fue hipotetizar que pudo haber tenido una trompa, aunque esto está actualmente en disputa. Pero eso es tema para otro video, así que, en conclusión, estos personajes son miembros de la especie Macrauchenia patacónica. Los siguientes en hablar son unas crías y su padre, de aspecto porcino. Sin embargo, estas criaturas no eran puercos. Y a pesar de que se las ha referido como tapires o como rinocerontes sin cuernos, en realidad eran proboscidios primitivos del género Moeriterium. Este género es anacrónico para la cinta y, encima, teletransportado de otra región del mundo, pues los moeriterios vivieron en África, y encima lo hicieron durante el Eoceno Tardío, hace aproximadamente 36 millones de años. Las razones para ser asignados a este y no otro proboscidio primitivo, son que posee una trompa corta, que ya se esperaba en este género. La presencia de diastema entre los premolares y los incisivos, vista al menos en las crías. Y desde luego, que este género es el mejor conocido y el único que ha sido representado antes en medios populares, como en el documental de la BBC Paseando con Bestias, donde aparece con las mismas características que en la era de hielo, e incluso con el mismo patrón de coloración. En conclusión, estos regordetes eran del género Moeriterium. Posteriormente, vemos a un par de hembras que hablan de un tal Edi, Felipe en español latino, que tratará de romper su eslabón en la cadena evolutiva. Ellas y el desafortunado armadillo no volador, pertenecen a la subfamilia Gliptodontine, conocido simplemente como Gliptodontes. Estos armadillos gigantes de caparazones inmóviles están bastante bien logrados, salvo por esos incisivos de roedor que simplemente estos armadillos no poseían. Es más, ni siquiera tenían incisivos. Sin embargo, el final de sus colas resulta ser el verdadero problema. Recordemos que esta cinta está ambientada en América del Norte, y en este lado del mundo no había Gliptodontes con ese tipo de cola. El único que habitó el continente durante esa época fue Gliptotherium cylindricum, que poseía una cola con púas, pero no tan grandes como estas y más bien dispuestas en anillos. Además, este Gliptodonte vivió más al sur en México y el sureste de Estados Unidos. Los Gliptodontes con colas rematadas en púas son los de Sudamérica, y de estos el que poseía una cola más o menos similar es Dedicurus Clavicaudatus. Pero solo por las púas del final de la cola, así que, en conclusión, estos personajes de la era de hielo eran Gliptodontes con colas de Dedicurus. Posteriormente, cuando Mani nos es presentado, avanzando en sentido contrario a todos los demás, aparecen unas criaturas de pelaje marrón y largas trompas y orejas. Estas están inspiradas en los osos hormigueros gigantes, Mirmicófaga tridáctila, que son criaturas que aún existen, pero no son osos, sino parientes de los perezosos. En la película tienen dos errores de diseño fatales. Por un lado, poseen orejas de conejo, pero los osos hormigueros poseen orejas diminutas, y el más grave de todos es que le pusieron dientes y una boca del infierno que se abre debajo y detrás de los ojos. Madre mía, la realidad es que ese hocico largo de los osos hormigueros se abre en la punta, que es donde está la boca. Pues eso no es la nariz extendida como se muestra en la peli, sino su rostro. Y ahora que estás viendo este cráneo, ¿ya notaste que no tiene dientes? Y eso es porque los osos hormigueros carecen por completo de ellos, mientras que en la película los poseen. Entonces, ¿qué pasó? Pues sucede que los que diseñaron este animalito combinaron al oso hormiguero con otro animal que no guarda ninguna relación, el cerdo hormiguero, Oricteropus afer, que tampoco es un cerdo, sino que tiene su propio orden, tubulidentata, y que sí que posee tanto dientes como orejas largas tipo conejo. Sin embargo, este animal habita África. Tomando en cuenta únicamente al animal americano, al oso hormiguero gigante, ¿realmente vivió en las cercanías de Montana durante el Pleistoceno? Bueno, actualmente esta especie es exclusiva de Centro y Sudamérica, pero durante el Pleistoceno se tiene registro de la misma en América del Norte, concretamente en México, donde su rango más septentrional lo encontrábamos en lo que hoy es el estado de Sonora, en la localidad del Golfo de Santa Clara. Entonces, su distribución también es un error. En conclusión, estos animalitos son un híbrido entre Myrmecófaga tridáctila y Oricteropus afer, los hipsters de Blue Sky Studios haciendo híbridos antes de que fuera cool. Y ya casi para terminar, tenemos a los mejores amigos del mundo, Carl y Frank. ¡Ay, qué son esos animales! ¿Rinocerontes? ¿Eh? ¿Rinocerontes? ¿En esta temporalidad, en esta parte del mundo, con esa morfología y con cuernos de hueso en vez de queratina? ¿Sí? ¿Puedo ver? No. Este par son referidos en la peli como rinocerontes, a pesar de que en esa época, América del Norte no contaba ya con rinocerontes, aunque sí que los hubo en épocas pasadas. Pero, además, ningún rinoceronte posee cuernos de huesos sólidos, y menos en la forma palmada y astada como Carl y Frank. Y esto es porque ninguno de estos dos es un rinoceronte, pues ambos son brontoterios. Este grupo de mamíferos es confundido muy a menudo con sus parientes lejanos, los rinocerontes, pero los brontoterios estaban más cercanamente emparentados a los caballos. Además, sus cuernos estaban hechos de hueso sólido, mientras que los de los rinocerontes se componen de queratina, el mismo material del que están hechas nuestras uñas, pero que en ellos tiene una configuración distinta. Carl y Frank no son de la misma especie. Carl es un Megacerops coloradensis, lo cual es revelado por sus cuernos amplios y en forma de pala al frente del rostro. Frank, por otra parte, es quizá una versión muy estilizada de Brontops robustus, que poseía los cuernos separados y en forma de horquilla. Frank, además, porta un cuerno en la frente, que no existe en los brontoterios, por lo que es sólo una licencia creativa. Ambas especies vivieron en América del Norte, en las grandes planicies, por lo que su ubicación geográfica no está nada mal. Lo que sí que está mal es su temporalidad, pues las especies en las que se inspiran Carl y Frank vivieron durante el Eoceno hace unos 35 millones de años, y no hace sólo unos miles de años, que es cuando toman lugar los eventos de la Era de Hielo. De cualquier forma, se agradece el guiño, voluntario o no, a la separación de nicho entre Carl y Frank, pues mientras este último posee un labio préncil, Carl no lo posee, de forma análoga a la morfología que representan el rinoceronte negro y el rinoceronte blanco, dos especies emparentadas que coexisten en África, tal y como las especies de Carl y Frank coexistieron en las grandes planicies de América del Norte hace decenas de millones de años. En conclusión, Carl es un Megasherops coloradensis y Frank un Brontops robustus. Ya cuando la pandilla está junta y están buscando alimento para Roshan, alias Bodoque, se topan con una sandía y de inmediato son robados por un dodo. Este les conduce a donde hay más de estas aves no voladoras y torpes. Y bueno, estas están inspiradas en el ave del mismo nombre, el dodo, Raffus cuculatus. Pero hay un pequeño detalle, pues el dodo no era un ave que habitase jamás América del Norte. Es más, ni siquiera habitaba continente alguno, pues era una paloma gigante insular, que solía vivir en la isla de Mauricio, ubicada en el océano Índico, al este de Madagascar. Así que esta parvada andaba muy pero muy lejos de casa. Pero eso sí, viajaron en el tiempo al 2000 antes de la era común de África para robar a los egipcios las sandías, pues estas plantas no existían durante el Pleistoceno, y menos en América del Norte. Los dodos no se extinguieron durante la era de hielo como la peli sugiere. De hecho, está en duda si siquiera habían evolucionado, pues los subfósiles de esta ave datan todos del Holoceno, la época posterior al Pleistoceno. Como fuera, los dodos se extinguieron durante épocas históricas, en el año de 1693. Bonus. En las cavernas donde Sid se separa del grupo, aparte de ver una secuencia evolutiva ficticia de Sid, podemos ver spoilers de entregas futuras de la saga, como un dinosaurio o un platillo volador. El dinosaurio es una caricatura generalizada de un terópodo cualquiera, que podría estar basado en un t-rex, pero que posee brazos largos con tres dedos, por lo que bien podría ser un halosaurus, lo que concuerda con su tamaño, menor al de los dinosaurios que aparecerían más adelante en la saga. Así que, aunque los protagonistas fueron todos animales que sí vivieron durante el Pleistoceno en América del Norte, hay algunos animales sudamericanos que no pintan mucho aquí, pero no es como que esto fuera un documental. Así que tranquilos, la razón de tanto animal sudamericano es quizá porque el codirector de la cinta, Carlos Saldaña, es brasileño. Como fuera, esta cinta es sin duda un referente obligatorio para los que trabajamos con fauna del Pleistoceno, y nos sirve como vehículo para poder hacer divulgación científica usándola como pretexto. Esperamos que más cintas o series incluyan a más fauna del Pleistoceno, de aquellas grandes bestias que alguna vez coexistieron con nuestros antepasados durante la última era de hielo. Y bien, hasta aquí llegamos con este video. Esperamos que les haya gustado. Si es así, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu Paleolike, así como de suscribirte si aún no lo has hecho. Y no olvides activar la campana de notificación para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de la era de hielo en la Tierra.